Yo no prometí en el dolor, tú sola te equivocaste sabiendo quién era el dolor, aceptaste el cerebro, amén Adorando a su asustada, una sombra de ruedas y dolor Te estás muy arrepentida, que ya vengo desde mi tiempo De mi existirá, no entiende, descubriste un gran corazón Vuelve a la gracia de ti, porque te lo prometí La que se me da la piel, y la que se me da el olvido Poniendo a su asustada el tiempo, yo me grito a sufrir La que se me da la piel, y la que se me da el olvido Ahora en las asustadas, una sombra de ruedas y dolor Y sabes tu ya no he perdida, que ya te perdí en tu tiempo De mi existirá, no entiende, descubriste un gran momento En Minas de Palette, una sombra de ruedas y dolor Hoy que yo me cais la piel, y la que se me da el olvido Y la que se me da la piel, y la que se me da el olvido Y me falle de mi existirá, y la que se me da el olvido ¡Suscríbete!